El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido Revolucionario Institucional, Sadot Sánchez Carreño, señaló que se garantizará la paridad de género en la selección de candidatos a buscar las diputaciones federales del próximo año. Los perfiles que se inscriban tendrán que preponderar elementos como la competitividad, participación partidista sólida, que pasen sus exámenes y estudios demoscópicos, entre otros. Asimismo, la oportunidad de participación de otros sectores de la población. Dentro de nuestros estatutos, independientemente de este 50% que tenemos que asegurar por disposición constitucional y legal, nuestros estatutos prevén, por ejemplo, que de esas candidaturas, por los dos métodos, y sean hombres o mujeres, exista cuando menos el 30% de jóvenes. Que también exista un perfil hacia varios grupos, indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad. Hoy también va a haber o se va a abrir una puerta y la oportunidad para también darle esa facilidad de que se registren y que puedan competir para, en su momento, lograr la candidatura. Respecto al caso de Ayotzinapa Guerrero, descartó que el partido convierte ese tema en un tema electoral. Sin embargo, dijo, hay que ir a las causas que han generado esta situación para llevarlas a las plataformas electorales que habrán de registrarse en enero próximo. Y que de ninguna forma buscamos partidizar ni hacerlas un tema electoral. No es la forma que podamos nosotros lucrar con el dolor. El partido está en contra de este tipo de utilizaciones. Pero desde luego nosotros vemos las causas que han generado esta situación. Y en nuestra plataforma, quiero decirle que las mesas temáticas del Consejo Político están recogiendo muchas de estas propuestas. Hay temas sobre derechos humanos muy particulares en donde se van a llevar a nuestra plataforma electoral que habremos de registrar en la segunda quincena del mes de enero. A efecto de que plasmemos ahí cuáles son los elementos que nosotros consideramos pueden combatir, erradicar las causas que han generado estos problemas sociales. En Oaxaca, a pesar de las manifestaciones, dijo que se tiene una cultura muy participativa en el término político. La entidad está muy politizada en el sentido de posicionamiento y tomas de conciencia en la sociedad oaxaqueña. Finalmente, descartó que Oaxaca sea un foco rojo para las próximas elecciones. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.